Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi muerte en la vieta, mientras de tú sin avisar No te apartes de mí, todo Pensé que con tanta experiencia conocí a todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida, le he contado solo en mi vida Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me has sabido hacer feliz No te apartes de mí, no te apartes de mí Pensé que será ilocente, que enseñas un mundo No te apartes de mí, no te apartes de mí Todo amor que yo espere de la vida, le he contado solo en mi vida Y resulta que tú no te apartes de mí, no te apartes de mí Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada No te apartes de mí? No te apartes de mí 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 Y resulta que tú no estás aquí ¡Gracias!